¡Gracias! 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 Também chamar a nossa diretora da PAI, Ana Lúcia. A vice-presidente não se faz presente, mas é a Ana, né, também. Ana Teixeira. O nosso tesoureiro, Miraí. ¿Dónde él está? Por favor, mira ahí ¿Tiene más? ¿Tiene más? ¿Tiene más? ¿Vice-directora, por favor ¿Leonardo? ¿Es Leandro? ¿Me hablaron? ¿Es Leandro, ¿vió, gente? ¿Ela troca y yo trago juntos? ¿Más alguien que está aquí hoy? ¿Isabel? ¿Qué nombre lindo, ¿qué? ¿Es Isabel? ¿Qué? ¿Para quien no conoce, esta es nuestra dirección, cuando a gente habla de diretoria, está aquí a foto oficial, ¿qué amor, meninos? ¿Para quien no conoce, antes, ¿no? ¿Cuándo a gente fala así, ¿no? ¿Nos orgulhamos de esta equipe? ¿Cuándo a gente vai, a gente fala logo da presidente, ¿no es eso? A presidente é a nuestra mayor la hierarquía. ¿No? No tiramos briga ahora ¿Cuándo a la presidente, ¿no? ¿Cuándo a la madrónica, yo necesito hablar de una persona que es muy mi parciera y que tiene un jeitón dela, pero, ¿cuándo a la nuestra directora, ¿Ana Ana Lúcia, no me gusta ser llamada de Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ana es nuestra directora, la institución. Son mis pernas y mis brazos. Todo. Yo soy presidente y Ana. Y ella, con el jeitón de ella, ella dice así, Mabin, por favor. Mabin, no puede. Mabin, por eso es esto. Yo adoro, yo creo que tiene que ser así. Creo que ella se posiciona de una manera correcta y también hace todo por nuestros alumnos. No menos de esfuerzos. Las personas dicen, cuando llegan las dos lugares y dicen, ¡viste! ¡Vamos a pedir! Pero tenemos que pedir, ¿no? Y nos pedimos por una buena causa. Entonces, todo mi agradecimiento a estas dos personas y, en especial, a mi directora. Y, en este momento, también nos está mediendo esfuerzos para que nos lleve las nuestras atletas para Aracaju. ¡Gracias! 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 ¡Hacias! ¡Gracias! 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 Y yo, que también para el equipo, yo mismo voy a presentar para la coordinación de psychos externos y académicos. ¡Gracias! 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 Te voy a presentar también, gente. Comenzadora pedagógica. Gracias, gente. Yo te he separado en blocos, Mabir. Por eso. Porque no sé. Gracias. Gracias.